Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Deportes. El municipio donó terrenos a la Liga Mercedina de Fútbol. Luego de la reunión que mantuvieron las autoridades de la Liga Mercedina de Fútbol, con el intendente de la ciudad, contador público nacional, Mario Raúl Merlo, se confirmó la donación de seis hectáreas por parte del municipio a la institución, que cumplió 91 años y ahora podrá contar con sus propios terrenos. Están ubicados sobre la autopista de las Serranías Puntanas, cerca del barrio Plan Lote, Eva Perón. Así se prevé construir una sede, un estadio único, con varias canchas auxiliares y canchas de fútbol infantil. Además, la municipalidad apoyará a la entidad que maneja el fútbol local, ya que el próximo año organizará un campeonato sudamericano de fútbol infantil. Transporte. Reducción de unidades del transporte urbano por faltante de combustible. La Subsecretaría de Educación y Seguridad Vial comunica que con motivo del paro de camioneros que transportan combustible, ha ocasionado el faltante de dicho insumo en todas las estaciones de servicio de la ciudad y la provincia. Se ha autorizado a la empresa Travesur una reducción de unidades a los fines de garantizar la prestación del servicio en los próximos días. Línea A, dos unidades menos. Líneas E, dos unidades menos. Línea B, una unidad menos. Dicha medida continuará hasta tanto se solucione el conflicto de índole nacional. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movimiento. En movimiento.